Hemos reunido toda la parte académica, coordinaciones de área académica, docente, centros, institutos, estudiantes, responsables de áreas y toda la comunidad universitaria en donde estamos discutiendo y creando una estrategia de captación estudiantil para nuestra región Costa Caribe Sur. Desde el recinto Bluefield ya estamos platicando estos temas en donde cómo vamos a ir a presentarle a este estudiante finalista de secundaria, a este poblador, a esta pobladora en nuestra bella Nicaragua, la oferta académica como recinto Huracán Bluefield. Hemos hecho ahorita diferentes estrategias, diferentes ideas, ya armamos un plan en el cómo nosotros llevamos paso a paso la presentación de la oferta académica Huracán Recinto Bluefield a toda la población costeña. Esto incluye actividades deportivas, esto incluye actividades académicas, ferias vocacionales, ferias de emprendimiento, ferias dentro de los colegios de secundaria. Cómo nosotros a través del deporte también podemos promover el estudiar en la Universidad Comunitaria Intercultural. Nosotros vamos a mandar toda esta propuesta, toda esta idea que nosotros a la dirección académica. La dirección académica hará un consolidado como Huracán y lo va a presentar ante nuestras autoridades, en el cual cuál será la captación estudiantil, la estrategia como universidad, pero también como cada recinto.